María, cualquier cosa que yo vaya a decir ahora va a ser para estropear esta maravilla a la que estamos asistiendo. Es el ensayo del coro San Andrés Sergio Domingo del Entregu, desde el año 74, convirtiéndose en todo un referente de la cultura en la cuenca del Nalón. Estamos en uno de esos ensayos semanales, se ensayan lunes y miércoles. Ahora lo hacen con muy buen rollo, con un buen humor y con muchas ganas después del parón obligatorio que provocó la pandemia y con las dificultades que eso conlleva a la hora de volver a empastar todo. Estamos con Jesús Montes, él es el presidente del coro. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Con ese bozarrón que tiene usted, no canta. No, no, no. El oído no acompaña esta voz. Bueno, el presidente tiene que estar a otras líneas. Por cierto, el presidente desde hace un montón de años, el coro San Andrés. Hace diez días se celebraba el encuentro con la música. Sí, el día 15 celebramos los vigésimo cuartos encuentros con la música. Aquí en el Teatro del Entrego, con coros de Galicia, otro coro de Candás y dos conservatorios que nos acompañaron. El año que viene, bodas de plata, algo habrá que hacer porque, por desgracia, los coros se van perdiendo, cada vez hay menos gente y, bueno, sobrevivir. Hay que celebrarlo, ¿no? Y hay que estar ahí. Sí, sí, por supuesto. Veinticinco años, un cuarto de siglo es mucho tiempo celebrando los encuentros con la música y tendremos que hacer algo especial. Tendremos que no hacer una semana, un fin de semana, sino habrá que hacer dos, habrá que intentar al menos grabar un disco y, nada, y continuar con la misma ilusión que desde el año uno. Continuar con la misma ilusión, sobre todo, después de lo que vivimos años atrás. Fuisteis el primer coro que quizás retomó la actividad o los ensayos en época de pandemia, aunque luego hubo que volver a parar, pero lo intentasteis con las dificultades de la mascarilla, etc. Así que la vuelta ahora, pues bien merece que estéis llenos de actuaciones. Sí, sí, iniciamos tan pronto como pudimos. Un chico, aquella mascarilla, muy, muy, muy incómoda, pero empezamos. Y luego la ola siguiente nos volvió a tumbar. Y ahora, bueno, ya en pleno funcionamiento, ya este año ya salimos a cantar a Galicia, ya estamos con bastantes movimientos, ya con bastantes actuaciones. ¿De aquí a final de año unas cuantas? Sí, de aquí a final de año igual hacemos todavía media docena. O sea que bien, bien, llevamos una buena racha. Empezó siendo un ochote, enseguida pasó a ser un coro porque había muchos más miembros. En los años buenos se llevó a hacer cuarenta y pico, ahora anda por unos veinticuatro componentes. Hace falta renovar un poco, ¿no? Claro que hace falta renovar, por desgracia. Y sobre todo en coros como el nuestro, un coro de voces graves, es mucho más difícil de renovar. Y la edad media, como se pueden ver, es alta. Es difícil, difícil. Hoy tenemos a grandísima suerte. Yo creo que la solución tendría que llegar por ahí a través de los conservatorios. A través de los conservatorios, a través de nuestro conservatorio en Alón. Es donde tenemos a gente joven. A ver si es posible renovarse de esa forma. Bueno, ellos tienen una media de edad, bueno, un poco alta, pero están estupendos. Y tienen el mérito de que no han estudiado música. Que al final es a base de ensayo, de tener esa ilusión y de tener ese gusto por la cultura y por el canto. Así es. Salvo a Aitor, que allí lo vemos leyendo, partitura. Y por supuesto el director. Los demás no, no conocemos música ninguno. Y se consigue a través de muchos ensayos y de mucho trabajo del director. Un trabajo del director inmenso, inmenso, inmenso. Bueno, pero con Marcos lo pasáis bien. Sí, Marcos es un compañero más, porque también debemos recordar que hace años era un componente del coro. Y es un compañero, un amigo más. Es de destacar en nuestro coro la buena relación que existe entre todos los componentes. Y junta directiva, todos, todos juntos. Es algo que se nota y se respira aquí en el local de ensayo. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí en vuestra casa una vez más y acompañarnos esta tarde. Esta siempre será vuestra casa. Gracias a vosotros. Claro que sí, que nos reciben muy bien. Bueno, él se tiene que ir, pero nosotros nos vamos a quedar aquí. Vamos a regresar más tarde, porque queremos hablar con Marcos. Vamos a ver si conseguimos algún miembro nuevo para este coro San Andrés. Y ya los escucharemos de pleno, que ahora los escuchamos así un poco de fondo, aunque suena maravilloso. Suena maravilloso. Luego ya de pleno. Suena maravilloso y no estamos sonorizando la toma como debería ser para que se escuche en plenitud y ya suena maravilloso. Bueno, volvemos luego dentro de un ratito. Da un poco de pena, pero es que tenemos que seguir, porque nos esperan también esta tarde en Bual.